29 domingo del tiempo ordinario del evangelio según san mateo capítulo 22 versículos del 15 al 21 en aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a jesús con una pregunta enviaron unos partidarios de herodes y le dijeron maestro sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de dios conforme a la verdad sin que te importe nadie porque no miras lo que la gente desea dinos pues qué opinas es lecito pagar impuesto al cesar o no comprendiendo su mala voluntad les dijo jesús hipócritas porque me tientan enseñenme la moneda del impuesto le presentaron un denario él les preguntó de quién son estas caras y estas inscripción le respondieron del césar entonces les replicó pues páguenle al césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios palabra del señor gloria y señor jesús el núcleo del evangelio de hoy es la respuesta dada por jesús a la insidiosa pregunta de los herodianos y los discípulos de los fariseos den al césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios unas palabras de jesús usadas con mucha frecuencia y al mismo tiempo objeto de grandes polémicas sobre su sentido lo primero a tener en cuenta es la contextura polémica en la que el evangelio de hoy se desarrolla los jefes religiosos judíos van con toda la intención de comprometer a jesús buscando un motivo que les dé pie bien para desacreditarle ante el pueblo bien para su ulterior detención procesamiento y condena a muerte por eso van a plantearle a jesús una cuestión muy espinosa pagar o no pagar el tributo del césar que es tanto como preguntarle nos sometemos o no a la dominación de roma esta vez aparentemente jesús está entre la espada y la pared si se muestra partidario de pagar el tributo pierde el afecto del pueblo si lo rechaza se gana con razón la acusación de traidor a roma y ya no habrá problemas para obtener del procurador romano una condena a muerte por rebelión para jesús pero la respuesta de jesús va a desbaratar estos planes porque va a desbordar la pregunta jesús pregunta por un tema el césar y sus impuestos y contesta a jesús con dos temas el del césar por un lado y el reino de dios por otro cómo valorar la respuesta es en realidad una respuesta concreta a una pregunta bien concreta no en realidad lo que jesús hace no es responder sino reprochar lo que jesús contesta equivale a decir ustedes no ustedes se preocupan por un problema secundario y pasan por alto la obligación principal de otro tributo dejen que el césar sea césar pero no pero no se olviden de que dios es dios conviene aclarar antes de seguir herodianos fariseos o quienes fuesen los que preguntaron aceptaban que la moneda de roma circulaba en su país entonces como siempre el derecho de acuñar monedas o ponerlo en circulación se consideraba signo eficaz de soberanía y el ámbito de la validez obligatoria a su moneda suele coincidir con el del territorio sujeto al gobierno del soborno del soberano aceptar en la vida cotidiana la moneda de roma era también una manera de reconocer con hechos al césar como rey la respuesta era lógica pues se reconocen pues se reconocen subditos también los deberes de las del subdito si alguien quedaba comprometido ante la opinión popular eran ellos mismos la segunda parte de la respuesta de jesús de nadie lo que es de dios reconoce que a él se le debe todo y sólo en la adoración y culto lo que ataca el culto divino dado a los césares en la que se hace llamar divino e hijos de la divinidad entonces delimita el campo del servicio al césar así desautoriza el teocratismo y el segundo lugar desautoriza todo concepto del poder civil que supone sus límites ya decía tertuliano cuando la autoridad humana rebasa a la frontera de sus atribuciones es preciso obedecer a dios antes que los hombres entonces la respuesta de jesús es más bien un reproche ellos se preocupan por problemas secundarios y pasan por alto a la obligación principal no de olvidar de que dios es dios cuantos de nosotros a pesar de estas palabras de jesús hemos pasado por alto las obligaciones principales para poner alma y vida en cuestiones secundarias cuantas veces nos hemos preocupado de no olvidar nuestras prácticas piadosas y hemos ignorado hacer la voluntad de dios cuantos de nosotros nos ponemos a cristo como el señor cuantos de nosotros no ponemos a cristo como el señor de nuestra vida en todo lo que hacemos jesús que sabía bastante bien lo que era principal y lo que era secundario dedicó su vida a lo principal dedicó su vida a anunciar y establecer al reino de dios hoy necesitamos volver a centrarnos en qué es lo esencial para nosotros los cristianos anunciar y construir el reino de dios y puesto que el reino de dios se realiza en jesús no tenemos más tareas más tarea principal ni más urgente que anunciarlo y de verdad creemos que él no tenemos otra ocupación que anunciar y vivir el evangelio evangelizar que es que la iglesia lo reconoce como su tarea su misión su razón de ser que el señor los bendiga la bendición de dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el señor los bendiga si te gustó este vídeo y deseas seguir recibiendo el evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más no olvides suscribirte a este canal de youtube dejar tu comentario compartirlo y darle like que dios te bendiga gracias y confío ¡Gracias! Y